¡Bien, hemos terminado! Sí. Revisemos que no hayamos olvidado nada. Nakamoto-kun me ayudó bastante al final. Nakamoto-kun fue de mucha ayuda. Me volteé hacia Nakamoto-kun y le agradecí. Nakamoto-kun, muchas gracias por tu ayuda. Fueron muchas cosas. Sin tu ayuda habría tardado bastante. No es nada. Me alegra haberte ayudado. Nakamoto sonrió. Mi corazón se entibió con la amabilidad de Nakamoto-kun. Entonces deberíamos de regresar a los casilleros. Sí. Caminamos juntos. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? Mientras regresábamos a los casilleros traté de preguntarle sobre el rumor. ¿Ese rumor que mencionaste antes? ¿Sobre qué es? Oh, no conozco los detalles, pero en la bodega del gimnasio a veces cosas extrañas suceden. En todo este instituto, no solo en el gimnasio, Nakamoto-kun tembló. Cosas extrañas. ¿Como cuáles? El sonido de un balón siendo golpeado en el gimnasio vacío y el llanto de una mujer en la bodega. Oh, ¿en serio? Es lo único que he escuchado. Nakamoto-kun frunció el seño preocupado. Ya veo. Entonces, ese es el rumor. Cosas extrañas suceden en el instituto, pero no pensé que también había rumores del gimnasio. El gimnasio es prácticamente nuevo, comparándolo con los demás edificios. Por eso pensé que no tendría fantasmas. ¿No conocía ese rumor? Por esa razón nadie quería ir. Ahora conozco el motivo. No pueden evitarlo, las cosas tenebrosas asustan a cualquiera. Por cierto, Sam, eres vieja amiga de Showman, ¿cierto? Preguntó repentinamente. Asentí con la cabeza. Así es. Showman y yo hemos estado juntos desde la primaria. Ya veo. Yo no tengo amigos así. Lo envidio. ¿Envidiarlo? Sí. Quiero tener amigos como tú. Nakamoto-kun dijo eso mientras llevaba sus brazos sobre su cabeza. Lo envidia. Showman y yo crecimos juntos, por eso no había pensado en ello. Tal vez soy feliz con él cerca todo el tiempo. Pensé eso después de lo que dijo Nakamoto-kun. ¿Piensas en Showman solo como un amigo de la infancia? Sí. ¿En serio? ¿A qué te refieres? Solo un amigo. Incliné la cabeza ya que no entendía bien lo que trataba de decir. ¿No sientes algo más por él? ¿No estás enamorada de él? Miré a Nakamoto-kun ante esas palabras inesperadas. Nakamoto sonrió. ¿Yo enamorada de Souma? Después de un momento en silencio, abrí la boca. No lo sé. Nunca antes lo había pensado. Souma es un buen amigo mío, pero cuando pienso en él, no lo sé. Oh, vaya. Nakamoto-kun sonrió. No estoy seguro de lo que pasará a partir de ahora. ¿A partir de ahora? Él estaba confundida por su sonrisa. Ya que él... Arlequina. Cuando Nakamoto-kun trataba de decir algo, alguien pronunció mi nombre en voz baja. Era Souma y estaba enfadado. Ah, Souma. ¿Cuánto tiempo más planean tardarse? Ya hemos terminado. Entonces vayamos a casa. Al decir eso, Souma nos dio la espalda. Traté de seguirlo. Espera. Ah, Nakamoto-kun, muchas gracias por tu ayuda. Le hice una reverencia a Nakamoto-kun. Sí, esfuérzate. Nakamoto-kun sacudió su mano. Esforzarme. No podía entenderlo del todo y corrí tras Souma. Me di prisa para alcanzarlo. Mmm. Mmm. Había una atmósfera pesada desde la escuela. Souma en verdad está de malas. Pero desconozco el motivo. ¿Le pregunto? Oye, Souma... ¿Ocurrió algo? Tenía miedo de preguntarle directamente. Mmm. Nada. Souma no dice nada. Pero... Comenzó a hablar. ¿Qué? ¿Sobre qué hablabas con Nakamoto-kun? ¿Qué? Tartamudé cuando me preguntó eso de la nada. ¿Con Nakamoto-kun? Recordé la charla. ¿Cómo se dio cuenta de que estuve hablando con él? De nada en particular. Si no fue nada importante. No puedo decirle que la charla era sobre él. ¿O en serio? Parecía que estaba más enfadado. Sigo sin saber la razón de su enfado y volvimos a casa con esa atmósfera incómoda. Continuará. Bueno, ya está aquí el capítulo de hoy. Bueno, os recuerdo que Romance en la Escuela Encantada va todos los domingos. Espero que este capítulo os haya gustado. Yo tengo que reconocer que Souma me parece un tío bastante celoso. Nos cela, eh. Nos cela porque no le ha gustado nada que hablemos con Nakamoto-kun. Pero si Nakamoto-kun es el único que nos echa una mano, pues chico. ¿Qué quieres que te diga? O sea, esto es muy fuerte. O sea, dejémoslo ahí. Bueno, abajo ya sabéis podéis comentar todo lo que queráis sobre el juego. Sobre vuestras teorías o lo que queráis, eh. Yo os responderé con la mayor brevedad posible. Y bueno, si apoyáis a esta serie, ya sabéis, like, comentarios y compartir. Y hasta el domingo que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!